Ay, que laureles tan verdes Que flores tan encendidas Si piensas abandonarme Mejor quítame la vida Alza los ojos a verme Si no estás comprometido Eres matada de algodón Que vives en el capullo Ay, que tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado con el tuyo El rosa de Castilla Que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un envite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Y hoy me separaré Por ahí va la despedida Chinita por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaba cantando Los versos de los laureles ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!